Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo funciona la herramienta posponer un correo en gmail, programa el envío antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo gmail es una plataforma que te ofrece la opción de enviar y recibir correos electrónicos, ésta aumenta cada vez más sus herramientas para brindarte las mejores funciones, una de éstas es la opción de posponer las notificaciones de los mensajes, al usar la herramienta de posponer un mensaje de gmail no se pierde el mensaje de la bandeja aunque sigan llegando otros mensajes de prioridad, esta opción lo que te permite es que puedas ver después la notificación de la llegada del mensaje y así puedas leer este mensaje cuando estés desocupado, mientras esto ocurre estos correos se almacenan en la carpeta de pospuestos, para ubicarla debes ingresar a tu cuenta de gmail, dirígete al menú de opciones en la parte izquierda, aquí vas a ver el renglón de pospuestos, debes entrar en él y así verás todos los correos que has pospuesto y para sacarlo de allí solo tienes que revisar el mensaje para que se quite la opción, esta herramienta de posponer un correo de gmail es bastante útil ya que te permite ver correos importantes en otros momentos si estás muy ocupado, así no se te olvide este mensaje y se acumula entre la cantidad de mensajes que te van llegando, entre las opciones de posponer tienes hoy más tarde que significa que gmail esperará el atardecer para notificarte de nuevo que te ha llegado este correo, también tienes la opción de posponer hasta mañana, de esta forma el correo llegará a la bandeja de entrada al día siguiente, otra opción es posponer el correo hasta el próximo fin de semana y llegará el siguiente sábado, también puedes posponer el correo para la próxima semana, otra opción es seleccionar la acción de algún día en específico y por último tienes la opción de configurar tú mismo la fecha y la hora en la que desees revisar este mensaje, si quieres posponer un mensaje de gmail esto es muy sencillo, para hacerlo debes hacer el siguiente procedimiento, lo primero es abrir la plataforma de gmail, una vez dentro debes entrar a la bandeja de entrada y ubicar el correo, debes posicionar la flecha del mouse sobre el mensaje y así del lado derecho vas a ver varios iconos, debes presionar el icono del reloj cuál es la opción de posponer, al hacer esto sale un cuadro con opciones de configuración que fueron las que ya te mencioné, escoge la que prefieras y listo, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego